Qué bonito es ver amanecer, paseando por las calles de Granada Los lugares que nos han visto crecer, adornados por el manto blanco de Sierra Nevada Y me tapa por el alba y fin con el maca y de la fuente Hacia la ruta de la estrella, escuchando a los morentes Entonar el himno de la alegría, cantar por bulería y al sol del sacro monte María Navidad, 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 todo puede pasar Navidad, 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 hoy tu sueño puede hacerse realidad La luz de la Granada es mi nave espacial, mientras las estrellas nos alabran al pasar En algún lugar del mundo se oye esta canción, y una lagrima recorre con orgullo un corazón en la vida Orgullosa, yo me siento igual, mi arruñeca la llevo muy dentro En el alma, en el tiempo, mi corazón es tentación Manos arriba, los albita, pasamos revista, los planetas rosa, los pejen, cabeza en la lista Los rimes de la guardia, 091, como Don Guerrío, no hubo ninguno Otra fuerza le mandamos en los tiempos que estamos A la gente luchadora, por ti guerrera Levanta la mano, llega la nueva era La pinta se la trae, radio goza, vea La pinta se la trae